El hasta ahora entrenador del Huelva Comercio, Gabriel Carrasco, se despidió este martes de la entidad tonovense. El experimentado técnico ha decidido dar un paso a un lado para atender nuevos compromisos profesionales que son incompatibles con su actual cargo. La motivación que hay detrás de la toma de esta difícil decisión para mí, por un lado, son motivaciones estrictamente profesionales. Muchos sabéis que represento y soy parte integral de varias sociedades que están desarrollando proyectos empresariales y profesionales en nuestro entorno. El club ha entendido perfectamente los motivos y le desea toda la suerte del mundo. Antonio Quintero, quien ejercía actualmente de segundo entrenador y preparador físico, ha asumido la dirección deportiva del Huelva Comercio. Cabe destacar que no es la primera vez que Quintero está al frente del conjunto numense. Gracias por ver el video.